Buenas tardes. Si no te has despertado con esta música, no sabemos ya cómo hacerlo. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Alegra veros. Ponte de nuevo de pie. Con el que quede todavía un poco dormido. Vamos a atender con todos nuestros sentidos en esta tarde. Qué bueno. Hombre, si está la abuela. Está la madre superiora. Hola, Luisa. Qué bien verte. Qué alegría verte aquí. La abuela de David. Es nuestra abuela. Bienvenida. Pues vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón al Señor para que Él nos pueda hablar en esta tarde. Le hemos adorado, ¿verdad? Qué bueno cómo Él está. Su presencia está en medio de la adoración de la iglesia. Ahora nos toca abrir nuestros oídos para escuchar su palabra. La palabra de Dios que es una bomba en nuestro corazón. Cuando abrimos nuestro corazón y entra la palabra de Dios, hace maravillas en nuestro interior. Así que vamos a orar para decirle que aquí estamos dispuestos a escucharle. ¿Ok? Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros, Espíritu Santo. Ahora abrimos todos nuestros oídos. Nos disponemos a escucharte a ti, Señor. Te pido que dirijas mis palabras, Espíritu Santo, que todo lo que vaya a hablar sea dirigido por ti, Señor. Que tú puedas tocar asuntos profundos, asuntos que a lo mejor ni nos damos cuenta que están ahí, que tu palabra entre, penetre, traiga vida a nuestro interior. Y aquí estamos, Señor. Somos tu amada iglesia dispuesta a oír, Señor, a tu corazón, a oír tu voz en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Y sería bueno que en toda esta serie, bueno, como costumbre, ¿no? Que pudieras tomar notas, pero toda esta serie yo creo que está siendo muy práctica. No sé si lo sientes así también, pero estamos intentándolo hacer práctico para que luego en tu día a día no solo sea un tema que, bueno, pues lo oras o lo pones delante del Señor, sino que sean temas que en tu día a día podemos aplicar la palabra de Dios. Podemos aplicar lo que Dios nos ha hablado. Así que sería genial si tomas notas, ya sea en tu móvil o en tu libreta, pero que puedas anotar. Quiero hablarte en esta tarde. Estamos con los buenos hábitos y como decimos cada domingo, ¿cuántos hay para hablar, eh? Podríamos seguir y seguir. ¿Cuántos buenos hábitos nos toca adquirir y leer la palabra de Dios para tomarlos como vida en nuestro día a día, no? Quiero hablarte de los hábitos familiares. Algo tan importante porque quiero enseñarte en esta tarde cómo influyen en nuestra vida todo lo que hemos vivido en el entorno familiar, donde allá donde nos hayamos desarrollado, allá donde hayamos crecido, en medio de nuestra familia, cuánto influye en la persona que somos hoy. A lo mejor tú no lo estimas como importante o crees que a lo mejor, pues no sé si tuviste unos padres a lo mejor más ausentes, no tan involucrados. A lo mejor piensas que en sí no han influido tanto, pues una frase muy española, ¿no? Que yo me he hecho a mí mismo, ¿no? La vida me ha hecho a mí mismo y uno cree que va tomando forma de muchos lugares y es cierto que las personas con las que nos cruzamos a lo largo de la vida al final tienen cierta influencia sobre nosotros. Un profesor, un maestro, un líder, un pastor, un amigo, claro que sí. Pero quiero enseñarte en esta tarde cómo el grupo de personas que más influye en nosotros, influye no de manera temporal, sino de una manera por temporada ya para el resto de nuestra vida. Es la familia. La familia, el hogar, lo que vivimos dentro de las cuatro paredes tiene la capacidad de marcarnos para ser la persona que somos hoy, de marcarnos para el resto de nuestras vidas, para bien o para mal, pero no subestimemos. Que Dios nos abra hoy el entendimiento para no subestimar todo lo que hemos adquirido, toda costumbre, todo patrón que hemos adquirido desde niños en esas cuatro paredes que son el hogar, que son la familia, que es lo que vivimos y lo que vemos, los patrones que rigen nuestro día a día en nuestras casas. La influencia que viene de nuestras familias, los hábitos con los que tú te criaste, con los que yo me crié, tan diferentes, ¿verdad? Unos de otros, algunos podemos coincidir, pero cada familia es diferente. Pero los hábitos con los que nos hemos criado y hemos vivido han marcado nuestra vida y han hecho raíces en nuestro corazón que influyen en nuestra conducta y nos traen inconscientemente la mayoría de las veces patrones conductuales. Nosotros normalmente en el día a día no nos paramos a analizar. He hecho esto seguramente porque de pequeña yo aprendí esto y por eso ahora reaccionaba así. Tú y yo no nos paramos en el día a día. Bueno, a lo mejor si eres mega súper analítico si lo haces, ¿no? Pero no es lo normal que nos paremos en el día a día. Es algo inconsciente que nuestros patrones conductuales sean de lo que se ha sembrado en nuestra familia, en nuestro hogar. Ya sea que seas ya padre o ya sea que seas jovencito o que seas jovencita. Es importante aprender esto porque no es solamente lo que tú vas a influir en tus hijos, los hábitos que tú vas a enseñar en tus hijos, sino es necesario pensar y meditar con la ayuda del Espíritu Santo los hábitos en los cuales nosotros hemos crecido. Es importante pensarlo. Y quiero, me encantaría hacer esto en más días, no habrá lugar, pero te dejo el pendiente para que tú puedas también estudiar en algún libro. Me encantaría terminar esta enseñanza mostrándote también con la palabra qué hábitos sí debemos formar en nuestras casas, qué hábitos sí deben tener nuestros hijos, tener nuestra familia, tener nuestro hogar. No va a haber tiempo para eso. Solo te quiero ayudar a que abramos los ojos para ver la importancia de los patrones que traemos de nuestras familias y cómo el Espíritu Santo nos da la oportunidad de cambiar patrones erróneos por lo nuevo que Él pone en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Él sí nos ayuda y Él nos da la capacidad para hacerlo. Los hábitos del hogar, como digo, marcarán nuestra vida y es donde más deberíamos invertir. Lo que más tú y yo debemos invertir, sea que seas soltero, casado, tengas hijos, ¿no? Donde más deberíamos invertir en medio de todos estos hábitos que estamos hablando es los hábitos dentro del hogar, porque son lo que más marcará nuestras vidas y las vidas de los que viven bajo esas cuatro paredes. Todo lo que vivimos bajo la influencia de nuestros padres, de nuestro hogar, marcará nuestra vida para siempre y escúchame bien y será la mayor influencia que hay sobre nosotros. No, no, para mí la mayor influencia fue fulanito, menganito, porque Él sí me marcó, porque no, 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 esto no es un asunto, no es un tema de que a veces nos demos cuenta de todo, pero la realidad es que sí es así. Será la mayor influencia que haya sobre nuestro carácter, la familia, los hábitos en los que nos hemos criado y las costumbres, los patrones en los cuales hemos vivido. Mira, no es un tema de que papá y mamá o hermanos o tíos o lo que sea se hayan sentado contigo a explicarte, mira, así se hacen las cosas. No, eso tiene su lugar y está bien, pero no te hablo de eso, te hablo del ambiente en el cual hemos respirado y hemos crecido. Hay cosas que no hace falta que se expliquen, patrones que tú ves día tras día y al final se hace un hábito en ti. Si tú estás acostumbrado día tras día a ver cómo se responde a ciertas cosas o te has acostumbrado a responder a los conflictos, al dolor, a las cosas que no te gustan, a las cosas que no te gustan a lo mejor de tu hermano, de tu hermana, etcétera, etcétera, dentro del hogar se ha habido una costumbre por el ambiente que había y eso se ha formado ya como un hábito en nuestro proceder, en nuestras costumbres, en nuestros patrones de cómo reaccionar. ¿Eso no te creas que se va a ir de la noche a la mañana? Eso permanece ya en nuestro carácter y en nuestras conductas. Eso es necesario que el Espíritu Santo nos ayude a ver patrones que quizás son pecaminosos, son erróneos y están dañando hoy nuestro proceder y nuestra futura familia si eres soltero y un día formarás. Es por eso en lo que más tú debes invertir en cuanto al tema de hábitos que estamos tratando. Es verdad que no es fácil adquirir nuevos hábitos. Es cierto, como digo, que si traes un patrón ya de porque lo aprendiste, porque tu mecanismo mental ya lo cree como normal, es cierto que no es fácil cambiar ese hábito. De hecho, cuesta bastante y necesitamos una reeducación de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos una reestructuración en el tema de hábitos familiares cuando reconocemos que quizás los hábitos en los que nos creamos no son los adecuados. Me están dando respuestas que no son adecuadas. Me están dando un proceder que no es adecuado, que no es sano, que no es santo, que no es como agrada al Señor. Y necesitamos reaprender muchas cosas a la manera de Dios. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años y me entregué al Señor ya con todo. Recuerdo una vez que tuve una visión de una pizarra enorme, llena de letras, escritas, frases y frases. O sea, no cabía ni una coma casi así como la veía. Llena, llena, llena. Y de repente llegaba un borrador y borraba todo lo que había y era como que Dios volvía a reescribir muchas cosas. Porque traemos todo eso, traemos todos esos patrones, traemos todos esos hábitos y Dios tiene que reeducarnos. Mira, la reeducación y reestructuración en cosas, uno debe estar abierto durante toda su vida a que Dios transforme eso. Uno debe ser siempre enseñable a que Dios pueda cambiarnos. Será un camino difícil, como digo, porque esos patrones, esos hábitos se arraigan hasta lo más profundo. Son raíces que se meten en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestras conductas. Pero merecerá la pena. ¿Sabes por qué? Porque cuando consigues cambiar un hábito que tú tenías ya desde tu niñez erróneo, por uno sano y santo de parte de Dios, no solo estás afectando tu vida, sino que estás afectando tus generaciones. Imagínate qué trascendente es el asunto de poner buenos hábitos dentro de la familia. Bueno, luego trataremos eso un poquito más. Quiero, este era el punto número uno, no lo he citado, no sé si lo habrán puesto, pero son los, el título es los hábitos familiares marcan nuestra vida. Punto número dos o bloque número dos. Todo cambio de hábito comienza por un cambio en nuestra manera de pensar. Y a veces nos esforzamos demasiado en cambiar hábitos externos e incluso nos enfadamos con otros. ¿Por qué vuelves a hacer eso? ¿Por qué tienes ese hábito? Cámbialo ya. O te enojas contigo mismo, ¿no? ¿Por qué vuelvo a hacer lo mismo? ¿Por qué? Si no quiero y lo vuelvo a hacer y el secreto no está en cambiar lo externo, sino que primero necesitamos ser cambiados en nuestra manera de pensar. Así como pensamos, ya lo hemos aprendido otros domingos, así como pensamos, así somos, así hacemos. Por eso Dios necesita y es urgente transformar nuestros pensamientos. Quiero contarte un poquito de la historia del pueblo de Israel, porque no por, no por el tema familiar que estamos tratando, pero sí porque nos muestra esta historia, como los patrones mentales que traemos de generación en generación, así como se han hecho las cosas a lo mejor tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, patrones que heredamos de generación en generación, porque es el ambiente que respiramos, porque es lo que inconscientemente vamos adquiriendo y aprendiendo. Quiero enseñarte con esta historia cómo eso marca nuestra vida, cómo esa manera de pensar tan arraigada en nosotros como tiene la propiedad o tiene la peculiaridad de determinar nuestro destino. Y quiero enseñártelo con el pueblo de Israel. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto? ¿Lo recuerdas? O sea, no estuvieron un año ni dos con una esclavitud de 430 años. O sea, tú te puedes imaginar un año de esclavitud horrible, pues imagínate qué experiencia tan dolorosa, una esclavitud que no solo era de trabajos forzados, sino que había palizas, había golpes, lo puedes leer en el libro de Éxodo, era un tiempo duro. Te puedes imaginar un año o dos difíciles, ya te marcan, pero imagínate 430 años un pueblo siendo esclavo. No lo he contado, pero tuvieron que ser muchas generaciones las que pasaron por ahí. Gente murió y gente nació en Egipto. Hubo gente que ya nació siendo esclavo. La condición de esclavo no solamente era un estilo de vida, estaba metida en todos sus patrones, en toda su mentalidad, en todo su carácter. Era un pueblo que después de 430 años viene Moisés, quien Dios eligió para ser el libertador de ese pueblo y los habla, ahora te lo voy a leer, y su mente de esclavos ni siquiera pudieron escuchar el mensaje de libertad que venía de parte de Moisés. Imagínate cómo permia, cómo maneja nuestra mente las costumbres que vivimos de generación en generación. No sé si me sigues, si me entiendes. O sea, eran muchos años, eran muchas generaciones y era toda una mentalidad de esclavos que estaba metido en el pueblo. Y te lo enseño en Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 9. Te lo voy a leer en la NTV. Creo que es muy clara esta versión, aunque no me gusta alguna cosa que cómo lo dice, pero es muy clara para que la entendamos. Dice así. Por lo tanto, esto es Moisés, te pongo en el momento. Moisés se planta ya delante de Faraón, le dice, oye, deja ir al pueblo de Dios, deja ir a mi pueblo, te dice el Señor, y le trae ese mensaje de libertad que Dios le había dado. A continuación, Moisés se va delante del pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y se para delante de Dios para darles este mensaje de libertad de parte de Dios. Atiende bien al momento 430 años de esclavitud. Dice así en el versículo 6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Hasta aquí qué mensaje les está anunciando. Vais a ser libres. Sigues siendo el pueblo de Dios. Dios no se ha olvidado de las promesas contigo. Dios te va a sacar de aquí. Dios te va a liberar. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor me había dicho. Y aquí te va lo anecdótico. Pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Qué fuerte. ¿Has entendido esta respuesta? Mira, te lo pongo en un ejemplo. Imagínate que llevas 20 años en la cárcel y que aún te quedan otros 20 años de condena. Imagínate, ponte en el papel. Estás en tu celda un día triste, amargado. Estás encerrado y pensando que aún te quedan otros 20 años de estar encerrado. Y llega un carcelero, abre la puerta y te dice, salga usted es libre. Se puede ir. Pues lo normal que haríamos, ¿verdad? Es salir pitando. No vaya a ser que sea confundido. Y de repente me meta otra vez. Sales corriendo de la cárcel. Te vas lo más lejos posible. Eres libre. Pues este ejemplo y lo que aquí pasó, llevado a este ejemplo que te estoy poniendo. Es como si te abrieran la puerta, te dijeran, puede salir usted libre. Y tú te quedaras sentado en tu celda diciendo, no quiero esa libertad. Estoy mejor aquí. Es ilógico, ¿verdad? Al punto la mentalidad de esclavo se había metido tanto en los pensamientos, en los patrones de este pueblo, que aún liberándolos el Señor, les introducen ese desierto para ir a la promesa. Y aún siendo libres, nunca vivieron en libertad. Léete todo éxodo, todo el pasar por el desierto. Ese pueblo jamás se sintió libre. ¿Eran libres? Sí, Dios los había liberado. Dice aquí que por la brutalidad de esa esclavitud, marcó tanto sus vidas. Habla del desaliento también. ¿Cómo nos marcan esos momentos que si no renovamos nuestra manera de pensar, nuestros patrones seguirán siendo igual? Llevado a la familia, lo que hoy nos ocupa, los hábitos familiares. En vez de vivir a veces en los patrones santos, sanos que Dios nos da, que su palabra nos deja, seguimos viviendo en los patrones que aprendimos del pasado. Patrones erróneos, patrones dañinos, pero nos hacen estar cómodos. Esa mentalidad de esclavo, imagínate qué fuerte fue para el pueblo de Israel. Que dice la Biblia, hay un versículo que dice que Dios tuvo que matar una generación en el desierto. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Dios no podía con esa generación introducirlos a la tierra de la promesa. Iban a llegar a la tierra próspera. El desierto solo era una transición. Iban a llegar a la promesa libertad, abundancia de comida, abundancia de bienes. Iban a llegar. Pero esa generación que había venido de la esclavitud de Egipto no podía pensar en esa promesa. Tenían mente de esclavos. ¿Cómo piensa el esclavo? El esclavo piensa en el hoy. Por eso en el desierto todo el rato estaban, no tenemos comida y queremos agua. Y ese pueblo quejoso que nos desespera, ¿verdad? Cuando lo leemos. Así estaba mentalidad de esclavos. El esclavo no puede pensar en el futuro. El esclavo no tiene futuro. Estás pensas de lo que dice el amo, ¿verdad? Mentalidad de esclavo. Dios tuvo que destruir una generación. ¿Sabes quién entró a la tierra prometida? La generación que nació en el desierto. Dios tuvo que hacer nacer una nueva generación con una mentalidad de libertad para darles esa promesa. Y llevado al hábito de la familia, Dios tiene que transformar nuestros pensamientos. Si no tú y yo vamos a seguir actuando en patrones antiguos que aprendimos en nuestro hogar. Hay patrones buenos que sí podemos arrastrar, pero tenemos que ser listos y pedirle al Señor que nos ilumine en esos patrones erróneos que nos hacen hoy desviarnos y vivir a la manera que esos patrones nos guían a vivir. Es tan importante que entendamos eso. Te leo otro pasaje en números versículo 11, el versículo 1 y el 4. Te leo solo el 4. Dice entonces la gentuza, fíjate esta versión, extranjera que viajaba con los israelitas, se les unió gente de otros pueblos en el desierto. Comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne. Ya sabemos cómo se comportaron en el desierto. Eran libres, pero no disfrutaron ni un solo día de su libertad. Dios quiere poner patrones nuevos en nosotros. Dios quiere enseñarnos hábitos buenos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras casas. Cambiará tu historia, cambiará mi historia, cambiará la historia de nuestros hijos, cambiará la historia de nuestros nietos, cambian generaciones y naciones. Y no te menosprecies porque dices, bueno, yo soy soltero, ¿qué voy a cambiar? Claro que sí. Cuando tú desde soltero estableces tomar nuevos y buenos hábitos familiares. No importa en el ámbito que vivas. Dios te va a ayudar y ese cambio va a repercutir no solo en ti, sino en tu futuro y en tu generación. Es un impacto espiritual, un joven que decide hacer eso. No pienses que a quién voy a influenciar. No, no, no. No menosprecies lo que pasa en la esfera espiritual cuando tú te decides hacer esos cambios. El pueblo de Egipto tomaron como patrones mentales siendo la esclavitud que habían vivido. Se arraigó de generación en generación esa esclavitud. Ahora debían vivir un cambio en sus hábitos y cultura para poder vivir realmente libres. Te voy a decir algunos ejemplos para que te puedas ubicar en hoy, en nuestra vida. No quiero que los escuches de manera a lo mejor personal o que te hagan sentir mal o que te hagan... No, no, no. Quiero que los escuchemos a modo simplemente de que se nos pueda encender la bombilla y podamos ver hasta qué punto, como te he dicho al principio, influencia nuestra familia y nuestro hogar en la persona que somos hoy. Mucho más profundo de lo que te puedes imaginar. Y te voy a citar algunos contextos familiares para que tú te puedas no sólo identificar, sino que podamos aprender y entender. Como ejemplos, así sueltas, te lo voy a ir contando. ¿Qué mensaje recibiste en tu hogar sobre lo que es la familia? A lo mejor recibiste un mensaje sobre que lo que la familia es lo más importante del mundo, casi por encima de Dios y como dice la Belén Esteban, que mata, ¿no? Yo no sé cómo dice, pero yo mato, ¿no? Por mi familia o algo así, dice. Ya ni me acuerdo. Pero a lo mejor recibiste ese mensaje tan agresivo, tan... Y te desconectó de otras muchas cosas. O a lo mejor recibiste un mensaje todo lo contrario. Pues simplemente era gente viviendo bajo el mismo techo y nada que ver. No había unidad, no había amor. No sé, piensa en qué contexto quizás tú viviste. No sé qué mensaje recibiste sobre lo que es el matrimonio, sobre lo que es el amor entre unos papás. No sé qué mensaje viste, no sé en qué ambiente te creaste y eso quieras que no te condiciona hoy. Hay veces que ponemos excusas diciendo, no, es que yo soy así, pero lo que somos hoy te aseguro que es fruto de lo que hemos respirado desde que éramos niños. Pero Dios puede hacerlo todo nuevo y cambiarlo todo. Ese es nuestro Dios, un Dios de gracia y de bondad. No sé qué mensaje recibiste sobre los roles. Algunos crecimos en una familia o cultura bien machista, ¿verdad? Donde casi que el hombre no tenía que mover ni un vaso y crecimos en ese ambiente y eso permió también nuestra mirada hacia los roles hoy. Y Dios tiene también que transformar y hablarnos sobre que somos iguales delante del Señor y somos iguales también en la sociedad. No sé qué mensaje recibiste también sobre el afecto físico. Hay familias donde hay cero afecto físico y condicionan nuestras vidas. ¿Has oído a alguien a veces decir o a veces tú mismo es que yo soy así de rancio? ¿La has escuchado alguna vez? Yo lo he dicho por muchos años. Yo me acuerdo cuando era bien jovencita había reuniones donde eran las típicas reuniones de todos abrazarse. Hoy con COVID eso es impensable, ¿verdad? Pero yo me acuerdo ser bien jovencita y cuando tocaban, yo me iba al baño y ahí me quedaba hasta que se acababa la reunión. Me incomodaba y se abrazaba a todo el mundo y no te conocían y se tiraban ahí cinco minutos dándote un abrazo. Y uno no puede excusarse y decir es que yo soy así de rancio. No, eso se está evidenciando un mal patrón que tú tomaste de niño. A lo mejor de niño no había afecto físico en tu casa y simplemente tú tomaste ese patrón, pero con la ayuda de Dios se puede romper. Estoy hablando hace mucho tiempo, no te vayas a pensar que esto es hace dos días, aunque no soy la mega besucona ni eso, pero bueno, ahí voy, voy aprendiendo. Ahí voy, voy en ese camino. No sé qué recibiste también en tu familia o en el ambiente donde te criaste, si recibiste indiferencia, si había ausencia de alguno de tu padre o de tu madre, no sé en qué ambiente ahí te creaste. A lo mejor respiraste indiferencia y hoy te cuesta recibir el afecto de otros porque tuviste ese patrón. A lo mejor aprendiste también o aprendiste a reaccionar dentro de los conflictos, a retirar el afecto cuando estabas enojado. A lo mejor viviste eso y tú mismo tomaste ese patrón. El enojo te llevaba a cerrarte y a retirar el afecto a los que estaban a tu alrededor. No sé cómo eran desigentes contigo dentro de tu hogar o cómo se comportaban con las cosas que realmente te importaban. Hay familias donde a lo mejor lo que le importa a un niño no es tan importante, son familias de adultos y el niño crece con un patrón o con un ambiente donde pues lo mío no es tan importante. Y luego al final somos adultos que también vivimos en ese patrón y nos aislamos pensando pues que lo mío no es tan importante. No sé si te sirve como ejemplo estas cosas, habría mil y una más para nombrar pero bueno que nos puedan ayudar. No sé cómo te enseñaron o cómo aprendiste, qué patrón adquiriste a cómo gestionar la ira, el enojo que todos tenemos, que hay momentos donde hay enojo. No sé qué patrón adquiriste, si el enojo te hacía huir y aislarte, si el enojo te hacía culpar a otros, te hacía hablar mal a los demás. No sé con qué patrones creciste que marcaron nuestra vida. No sé con qué patrones también sobre gestionar los conflictos. Cuando había un conflicto, cuando había dolor dentro del hogar, cómo se gestionaba ese dolor. Había amor y había perdón cuando había un conflicto. Se hablaban, había comunicación o por el contrario cada uno iba a lo suyo y ahí ese conflicto se aparcaba en un cajón esperando que eso nunca volviera a salir pero al final pues eso sale por unas o por otras. No sé cómo se gestionaba eso. Se ignoraban los conflictos, se solucionaban con amor y con perdón o se solucionaban culpándonos unos a otros. No sé también cómo se trataban los errores dentro de tu hogar. Tal cual y como te enseñaron a gestionar un error, un fracaso, ese patrón lo arrastras hasta hoy si no es que el Espíritu Santo lo ha transformado. A lo mejor cuando había un error lo único que recibías era culpa, era condenación y a lo mejor ese patrón sigue internamente ahí. O por el contrario, a lo mejor viste o aprendiste que cuando alguien se equivocaba nadie cogía responsabilidades. La culpa no es mía, la culpa siempre es de... Hay casas donde la conversación en la mesa siempre la culpa es de todos, ¿verdad? Del vecino, del amigo, se critica el de arriba, se critica el de abajo. Uno nunca tiene la culpa. Somos expertos a veces en quitarnos responsabilidades cuando ha habido un error. Eso también crea un patrón en nosotros. Otro asunto más, cómo te enseñaron a enfrentar la sexualidad en tu adolescencia cuando empezaste a crecer. Te comunicaron, no te comunicaron, te condenaron con algunas cosas, había permisividad en exageración. No sé, todo eso te condiciona a cómo luchas hoy también con todo eso. O cómo te trataron a enseñar, cómo te enseñaron a tratar al de al lado, a tratarse unos a otros dentro del hogar con indiferencia, con palabras dañinas, con palabras que pueden dañar de por vida corazones. O por el contrario, te enseñaron a tratarse con amor, con perdón y con gracia unos con otros. No sé, podríamos decir mucho más. Solo he querido poner estos para que podamos saber de lo que estamos hablando y para meditar. Hay un versículo en Mateo 10, 37, que dice así, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío, está diciendo Jesús. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Está muy fuerte este pasaje. Versículos antes, Jesús está citando de cómo cuando él llega también, el evangelio, la persona de Jesús llega a una vida, crea controversia también dentro de la familia. Ahora, este versículo lo tomamos y es correcto, es un versículo muy distipular y lo tomamos para enseñar y para aprender nosotros mismos cómo las prioridades en nuestro corazón siempre Dios es lo primero. No puede haber un afecto por una mamá, por un papá, por un hijo, por una hija que esté por encima del afecto por el Señor. Él es lo primero. Lo usamos para eso este versículo y es correcto, pero si leemos un poquito más a fondo lo que nos está diciendo aquí Jesús, Jesús está hablando también de un tema cultural. Jesús nos está enseñando que no es primero la cultura que yo traigo, los patrones que yo traigo o las maneras que yo he adquirido en mi familia no son primero antes que las suyas. Te hago esta pregunta para que podamos meditar en este versículo. ¿Obedeces, obedecemos a Jesús o a los patrones y normas que hemos adquirido de nuestra familia? ¿A quién seguimos? ¿A quién obedecemos? Todas las familias, no hay una sola, los que tenemos a Cristo pues tenemos la sangre y tenemos la gracia de Dios en nuestro hogar, pero todas las familias nos hemos visto afectadas por el devastador efecto del pecado. Ninguna se escapa a eso. El pecado afecta también en nuestros hábitos en la familia, pero tenemos la gracia. Los hijos de Dios tenemos la sangre que limpia el pecado, que limpia la maldad y tenemos su gracia que nos ayuda a ir hacia adelante a su manera. Ahora, me encanta que en la Biblia, me encanta, hay tantas historias que aparecen en la Biblia de familias no perfectas. Me encanta eso, me trae, me trae ánimo, me trae consuelo al corazón porque imagínate si todas las historias de la Biblia fueron familias con hábitos perfectos de 10 y tú lo leerías y te frustrarías y dirías, bueno, es que yo no llego a eso, pero me encanta ver que en la Biblia hay familias y no una ni dos, muchas con defectos muy evidentes, hasta familias desestructuradas, hasta familias con errores que trascendieron mucho. Me encanta ver que en medio de eso Dios por su gracia usó a todos esos hombres y mujeres, porque no nos determinan esos errores porque hay gracia para que seamos perdonados. Pero, ¿tú te recuerdas a un Jacob, por ejemplo? Ese Jacob que lo único que transmitió a sus hijos era favoritismos, envidias, o sea, todo lo que hizo Jacob dentro de su hogar fue traer división, se llevaba palos con su mujer, era un matrimonio horrible el de Jacob y su esposa. Lo lees, la mujer tiraba para uno, él tiraba para otro, había pura división en esa familia. Estamos hablando de Jacob, el padre de las doce tribus. Tenemos también a un David, a un rey David, el gran rey David, el legado que nos dejó tan impresionante en esos salmos, tan increíbles, tan profundos, pero como papá era un desastre, era lo más permisivo que tú te puedes imaginar. Dentro de la historia de sus hijos hay asesinatos, violaciones entre sus propios hijos, asesinatos, violaciones, usurpar, querer usurpar tronos, malestares unos con otros, división. Era un permisivo con sus hijos. Su familia fue un poco desastre. De hecho, hasta su hijo Salomón, ¿recuerdas? Heredó cosas no muy buenas de su papá. Lo último de sus días se perdió entre tantas mujeres. Una familia difícil, complicada. Aún así, por su gracia, Dios le usó grandemente. Tenemos incluso a un Timoteo. ¿Recuerdas a Timoteo, el hijo espiritual de Pablo? Su padre era griego. ¿Tú sabes lo que es la cultura griega? De las culturas más paganas que existen. Dioses a cada paso, 200.000 dioses. El tema de la sexualidad a la perversión de más alto nivel. Una cultura horrible de idolatría, de paganidad. ¿Tu padre era un griego? Dice la Biblia, destaca la Biblia que quien le enseñó los caminos de la fe fueron su madre y su abuelita. Y ahí le tienes un gran Timoteo. Las cosas tan impresionantes que hizo. Un Abraham que a cada paso se le escapaba una mentira. En cuanto se asustaba un poco ya estaba mintiendo. Le pinchabas un poco y ya no sabía. Y es el padre de la fe. O sea, no lo digo a modo de crítica. Son hombres que admiramos. Claro que sí. Pero la Biblia es real. Las historias son reales como la tuya y la mía. El reto que nos deja la palabra de Dios es saber romper con esos patrones pecaminosos y erróneos y poder tomar los patrones sanos que la Biblia nos deja para dejar este legado a la siguiente generación. Ese es el reto y ese es el punto tres y último. Establecer hábitos sanos en nuestros hogares. Escucha bien. Trae bendición sobre ti y tus generaciones. Si me ayuda a los músicos, porfa. Y voy cerrando. Dios nos da esperanza en medio de todo esto. Tenemos que ser inteligentes porque claro es muy cómodo quedarte con los patrones que traes de atrás. Te cuesta cambiar un hábito cuando llevas ya un año haciendo algo. Ponte tú a cambiar un hábito que llevas 30 años haciéndolo. Imagínate que tú como los ejemplos que estábamos hablando que tú aprendiste a que cuando hay un conflicto pues a reaccionar mal, a culpar a otros, a evadir responsabilidad y lo llevas haciendo 30 años porque es el patrón que aprendiste y donde te criaste. Te crees que es fácil con 30 años cambiarlo y aprender a ser humilde en un conflicto y aprender a perder en un conflicto, a dejar ganar al otro aunque creas que lleve razón. Aprender a humillarte, aprender a perdonar después de 30 años con un patrón donde te has lavado las manos cada vez que había un conflicto y te has largado. ¿Sí o no? Es muy difícil, pero sí se puede con la ayuda de Dios y es lo, no solo se puede, escúchame bien iglesia, es lo único que va a traer bendición para tus generaciones. Si tú y yo pagamos el precio de establecer nuevos hábitos en nuestros hogares, esa bendición, ese fruto lo disfrutarán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y por generaciones. Lo que estamos haciendo al establecer buenos hábitos en el hogar es abrir un camino de gloria para nuestros hijos, es facilitarles el espacio porque el necio es el que solo piensa en sí mismo, como hizo aquel rey, no sé si te acuerdas, que le dan la profecía de que sus hijos, sus nietos Dios los va a devastar y le dice, ah bueno, mientras me vaya bien en mis días, estoy bien, necio, bobo, es tus generaciones, no pienses solo en ti, todo lo que hagas tiene un eco en tus generaciones, sí o sí, todo lo que tú cambies hoy es una bendición que se van a llevar tus generaciones, todo lo que no cambies es una maldición que se van a llevar tus generaciones, todo tiene un eco, una repercusión, qué decir de la eternidad, pero pensemos generacionalmente, Dios es un Dios generacional siempre, no a veces, no solo cuando Génesis dice Dios de Abraham, Dios de Isadi, de Jacob, ahí sí es generacional, no, no, no. Cuando Dios te ve a ti, Berlín, cuando Dios te ve a ti, Berlín, cuando Dios nos ve a cada uno, Dios nos está viendo a ti, Dios está viendo a tus hijos, a tus nietos, a tus nietos, Dios está viendo todo, no seamos simples, trabajemos por dejar un legado, un camino de gloria, de bendición, donde coman el fruto dulce, cuando a lo mejor nos tocó comer un fruto amargo, cuando tuvimos un padre a lo mejor ausente, que lo único que nos dejó es una incertidumbre en nuestro interior, es una tendencia al rechazo, es una tendencia a creer que no soy amado, a lo mejor ese es el legado que te dejó tu papá o tu mamá, un fruto amargo, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de dejar un fruto dulce a nuestros hijos, que cuesta muchísimo, que te vas a dejar mucho esfuerzo y la piel casi sí, pero merece la pena, te lo aseguro y termino con la historia de José, si hay una historia trágica familiar en la Biblia es la de José, no sé si alguien aquí puede decir como José, alguien aquí, si levanta su mano, sus hermanos lo han intentado matar, ya fliparía si alguien levanta la mano, pero bueno, pues no quede por preguntar, ¿alguien lo han intentado asesinar sus hermanos? ¿Rubí? Estar de broma, ¿no? Padre santo, luego oramos por ti, hay que orarte liberación hoy mismo, ¿tú qué hermanos? Lavero, digamos, ¿ese tío que está a tu lado? Ah, bueno, bueno. Padre santo, ¿y cómo continúa ahora, Señor Jesús? Bueno, a excepción de estos dos casos, es un caso fuerte el de José, envidias, un padre falto también de entendimiento entre cómo amar equitativamente a todos sus hijos, generó envidia en ellos al punto que le quieren matar y ya como plan B, qué buenos son que no le matan, le venden como esclavo, bueno, por lo menos no le matan. Llega a Egipto, vive un proceso impresionante, me encanta la vida de José, porque el corazón de José, humilde para aprender en los procesos, es una marca para nosotros, la actitud que José tuvo en todo su proceso, es una bomba para que aprendamos, lo puedes leer Génesis del 32 en adelante. Es una bomba nuestro corazón esa historia, cómo él gestionó todo eso. ¿Qué te crees? Que José no traía esos patrones viejos de su familia y no los hubiera reproducido con sus hijos, hubieran reproducido la misma historia, celos, mal matrimonio, malestar entre sus hijos, división entre... Hubiera reproducido, lo traía de serie ya, que había criado en ese ambiente, pero Dios lo profesó 17 años. Por 17 años Dios reseteó su mente, cambió su manera de pensar al punto que José queda transformado. Ya no eran los patrones y la educación antigua ahora eran los patrones que el propio Dios había puesto. Te leo el final de este proceso cuando él tiene a sus dos hijos, Efraín y Manasés, dos hijos que fueron parte de las tribus de Israel. ¿Sabes que José no está entre las tribus? No hay ninguna tribu de José. Las doce tribus que son las que dan forma al pueblo de Dios, son los padres de esas doce tribus que luego forman todo el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Te ubicas? José no está. José no es una... ¿Sabes quién forma parte de esas tribus? Sus dos hijos. Efraín y Manasés son tribus del pueblo de Israel. ¿Te puedes imaginar la transformación que Dios hizo? Y te leo el nombre de Efraín y Manasés. ¿Por qué puso ese nombre? ¿Qué significa? Génesis 41, del 50 al 52. Dice, y le nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Manasés significa olvidar. Es el significado. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Después que era el nombre que le puso, puso un punto y final a la etapa de atrás. No que haya que olvidarse de los familiares, no, no, entiéndeme bien. Un punto y final a la crisis constante que él había vivido en su familia. Ese tipo vivió en crisis toda su vida. Y con su primer hijo, él dice, hasta aquí. A partir de ahora es Dios quien establece los patrones correctos. Olvídolo de atrás. Y a su segundo hijo, dice, y llamó el nombre del segundo Efraín. Efraín significa fructífero. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y qué impresionante cómo José llegó a esa conclusión. Es la tierra de la prueba que fue para José. José vivió en esa tierra probado durante todos esos años. Y aquí es donde dice, ahora entendido, ahora olvido lo de atrás. Y a partir de ahora yo sé que va a venir fruto abundante a mi vida. Porque la bendición viene. Cuando tú y yo nos atrevemos a hacer cambios en nuestros hábitos, dentro de nuestras paredes. Degustio no es el lugar que más golpea y afecta a nuestro corazón. Lo reconozcamos o no. Cuando nos atrevemos a traer cambios es cuando viene el fruto. Cuando olvidamos los patrones de atrás y establecemos los nuevos. Y nos atrevemos a cambiar hábitos. Es cuando viene el fruto. Y termino leyéndote Génesis 45, versículo 5. ¿Qué entendido fue José? Aquí estaba con sus hermanos. Aquí les acababa de decir, soy José. Recuerda la historia, al principio no se lo dijo. Y dice el versículo 5. Ahora pues, les dice José a los hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida, otra versión dice, de muchas vidas, me envió Dios delante de vosotros. Mira, termino con esto. Bueno, un salmito al final. Pero termino casi con esto. Mira, entiende algo. No importa lo que hayamos podido vivir. No importa las crisis que arrastremos. Y hasta hoy, el cómo hemos gestionado esas crisis nos ha movido en la vida. No importa. No importa. Si solo entendemos y empezamos a caminar en el principio que aquí José nos deja. ¿Te puedes creer que él les dijo a sus hermanos dejar de llorar? O sea, no te pongas triste. Los hermanos acababan de ver que era José y les viene toda la culpa de... ¡Ostras! Y le habíamos dicho a nuestro padre que estaba muerto. ¿Cómo salimos de este marrón? Y está aquí el tipo y ahora es el gobernador de aquí de Egipto. Les vino toda la culpa. Que entristecieron y le dice, ¡eh, eh! Que no os pongáis tristes. Que no es por vosotros que me vendisteis. Es Dios quien me trajo. Es Dios quien me dejó pasar por todos esos procesos difíciles, familiares, complicados. Es Dios. Si Dios no me hubiera traído aquí, ¿cómo iba a salvar ahora tantas vidas? ¿Sabes qué? Porque lo que José hizo no se murió miles y miles de personas de hambre. Que hubiera muerto varios pueblos de hambre. Es Dios el que me trajo aquí. Y concluyo. No importa las crisis, los patrones horribles que te hayan podido dejar. Que aún a pesar de muchas cosas que hemos aprendido en el Evangelio, a pesar de eso, los arrastramos a veces hasta hoy. No importa si entendemos este principio, Dios puede cambiarlos. Dios puede ayudarnos a cambiarlos. Y Dios puede revertir todo eso para su gloria. Te lo aseguro, lo hizo con José y lo puede hacer contigo y conmigo. Aún las cosas más infernales que hayamos podido vivir, en las manos de Dios, pueden volverse en beneficio de su gloria. Pueden volverse en beneficio de su pueblo. Pueden volverse en bendición para muchos. Y nos dejamos enseñar por Dios, claro. Y termino con este. El Salmo 119 tiene un versículo impresionante. Y es el versículo 90. Te leo solamente la primera parte. Me encanta cuántas veces en mi mente regreso a este versículo. Dice así, de generación en generación es tu fidelidad, Señor. Me hace llorar este versículo. La fidelidad de Dios no se queda en ti y en mí. Es de generación en generación. Te hago esta pregunta. ¿Ha sido fiel Dios contigo? ¿De veras? ¿Así de sosos? ¿Ha sido fiel Dios contigo? ¡Sí! ¿Ha sido fiel, aunque hemos sido infieles? Él permanece fiel. Él ha sido fiel hasta hoy. Él no seguirá siendo. Tenemos esta promesa. La fidelidad de Dios no solo es para ti y para mí. Es de generación en generación. Es para tus hijos. Es para tus nietos. Es para tus bisnientos. Es para tu tataranietos. Y ya no sé cuál va el siguiente. Pero es de generación en generación. Aférrate a esa verdad. Es su fidelidad la que nos mantiene. Es su amor. Es su constante amor sobre nosotros. El que nos va a abrir los ojos y nos va a ayudar a renunciar a tantas costumbres que dañan nuestra familia. Para poder cambiarlas en beneficio de nuestras generaciones. Y su fidelidad promete que va a estar ahí. Cuando estés, el día que ya no estés, el día que ya desaparezcamos, su fidelidad seguirá con tus hijos. Y con tus nietos. ¿No es una pasada poder ver a tus nietos, a los que sois abuelos, a tus nietos, a tus bisnietos? ¿Verdad Luis? A los bisnietos. ¿No es una maravilla ver a tus bisnietos a los pies de Jesús? ¿No es una maravilla ver a tus bisnietos que se mantienen por la fidelidad de nuestro Dios? Pero nos toca ponernos las pilas ahora. Nos toca remangarnos y decir ok Señor yo quiero eso. Yo quiero estas promesas pero me toca hacer cambios. Me toca meditar y me toca trabajar. En poner hábitos que atraigan tu bendición en mi hogar.